Si quieres comer iguana Si quieres comer iguana Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que si se va el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Cuando la iguanita quiere que el iguano baile son Cuando la iguanita quiere que el iguano baile son Se levanta muy temprano a plancharle su calzón Se levanta muy temprano a plancharle su calzón Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que si se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos pa' la vereda a pasar la temporada Vámonos pa' la vereda a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Ahora consigo y es tuyo Directamente desde Jujete es mi alegría El hombre del teclado Y arriba la quinceañera Baila compadre, báilalo, báilalo, báilalo Uy 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 uy, uy uy, uy uy, uy uy, báilalo y gózalo Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió